Aquí no hay un alma, está desierto Por favor concédeme otro intento Lo siento, la vida no es un cuento Te perdiste y se ha agotado el tiempo Camino por el camino recto Con la sospecha de estar ya muerto Es indemostrable, solo piénsalo Tú no entiendes lo que experimento Otro plano, otra dimensión Confluimos en un punto incierto Donde cabe toda creación No tengo ilusión, me faltan ganas Si tengo ilusión, me sobran ganas Hoy lo hago por mí, por si preguntas Y no es baladí, tiene importancia Donde vas con esa cara, asustas Tú déjame a mí, no hagas preguntas Hoy estoy aquí, por si me buscas Cuestionando siempre mil preguntas Sigo mi camino, esta es mi ruta Y si sale bien, bien merecido Hemos trabajado y seguimos Manos a la obra y mis amigos Remamos en el mismo sentido Juntos lo logramos, somos peregrinos Atrévete a hacer este camino Largo y duro si eres bendecido Un misterio, somos uno y trino También tienes miedo y quién no El sendero es duro, camínalo Una apabullante verdad Estás ahora aquí y ya no estás Dejemos huella, amigo mío Y quien quiera que pueda seguirnos Dejemos huella, amigo mío Y quien quiera que pueda seguirnos Y que puedas seguirnos